Música Hey amigos de TechCetera, ¿cómo les va? Este es el iPad, la mejor tableta del mercado Posiblemente uno de los mejores computadores entry level del mercado El que ustedes ya dominan, el que ya conocen, el que ya saben cómo se usa Y este es el nuevo iPad, el de sexta generación, el que ha lanzado hace un par de semanas en Chicago Este iPad tiene una pantalla de 9.7 pulgadas con una resolución de 2048 x 1536 Este también Este iPad mide 240 x 169 x 7.5 milímetros Este también Este iPad pesa 469 gramos Este también Este iPad viene en configuraciones de 32 y 64 gigas Este también Este iPad tiene dos parlantes Este también Este iPad tiene un headphone jack Este también Este iPad tiene Touch ID Este también Este iPad tiene una cámara de 8 megapíxeles que graba a Full HD Y una cámara FaceTime que graba a 720p Este también Este iPad tiene una batería que dura 10 horas Este también ¿Y entonces qué tiene de nuevo el iPad de sexta generación? Que mi iPad es 40% más rápido gracias al procesador Adios Fusion Y además es 4G que quiere decir que puedes usar tus datos donde quieras ¿Y eso es suficiente? Sí, además es compatible con el Apple Pencil Dos temas que son importantes amigos de etcétera El primero El hecho de que los dos físicamente sean iguales le agrega valor al ecosistema ¿Por qué? Porque si usted tiene un iPad anterior no se va a ver viejo Segundo, porque si usted tiene carcasas, forros y demás Le van a servir a uno y a otro de los equipos Pero tercero Porque además con la inclusión del Apple Pencil Lo que vemos hoy es un equipo mucho más versátil Poderoso y único que lo que habíamos visto hasta ahora Y se los estaremos mostrando en nuestros próximos artículos Hasta la próxima Gracias, Nash Chao Chao Chao